Decirles que como GAT municipal siempre nuestro apoyo, nuestro respaldo para esta parroquia y cuenten y tengan la seguridad que se van a ejecutar muchas obras importantes para el sector. Desearles a todas las tres chicas pues toda clase de éxitos, pero nuevamente repetirles, el hecho de participar ya las hace unas mujeres ganadoras y triunfadoras. El pasado viernes 10 de abril, la parroquia urbana de San José eligió a su soberana. Fueron tres las participantes, Dayana Moreno del sector Los Cejares, Lisbeth Gaona del sector Santo Domingo de Guzmán y Estefanía Vargas del sector Divino Niño. Seguidamente se definió el jurado calificador que estaba conformado por el abogado Patricio Naranjo, jefe político, tecnóloga Nora Arias Edil del Cantón Catamayo y el sargento Iván Vega, delegado del UPC de San José. Las candidatas se presentaron en dos trajes, de coreografía y de noche. Finalmente, la concejal Nora Arias, en representación del jurado calificador, dio el veredicto final. El resultado de la calificación es el siguiente, ya está incluido también el valor respectivo de la barra. El tercer lugar es para la señorita que representa al sector Santo Domingo de Guzmán, señorita Lisbeth Gaona Cuesta. Segundo lugar para la señorita que representa a ese sector industrial que tenemos en Catamayo, Los Tejares, señorita Dayana Moreno Torres. Y su nueva representante es la señorita Jennifer Vargas Ávila, representa al sector Divino Niño. La primera autoridad del cantón, Jeanette Guerrero Luzuriaga, realizó la imposición de la corona a la nueva soberana de la parroquia. Asimismo, extendió sus felicitaciones. Quiero felicitarles a todas las candidatas, hicieron una presentación muy buena y eso demuestra como las chicas de San José están preparadas, capacitadas, para asumir también este reto de representar a esta hermosa parroquia urbana San José, a la reina que ha sido electa el día de hoy. Pues, desearle toda clase de éxito en su participación. La alcaldía de Catamayo, no solo haciendo acto de presencia en eventos sociales, sino también está presente con la obra necesaria, básica y urgente para la parroquia. En estas próximas semanas se inician los trabajos también del cantarillado en sectores como Santo Domingo de Guzmán, estamos trabajando con veredas, bordillos. En definitiva, estamos tratando de llegar con la obra de infraestructura básica, especialmente al sector San José. Y también, pues, en los próximos días comenzamos con lo que es el asfalto de más de 15 cuadras en esta hermosa parroquia. De manera cordial, también invitó a las fiestas por los 34 años de cantonización de Catamayo, dando a conocer parte de la agenda de festividades. A la vez, pues, hacer la cordial también invitación a toda la ciudadanía. Vamos a iniciar con el pregón de fiesta el día 30 de abril. Luego, pues, tenemos también festividades en lo que es también un sector muy hermoso, La Vega, el día 1º y 2º y 3º de mayo, donde ellos siempre han efectuado sus festividades. Así mismo, pues, tenemos el día 9 la elección de la reina del cantón Catamayo, con la presencia de un gran artista nacional e internacional, como es Juan Fernando Velasco. Y el día también, pues, 16 eventos espectaculares en homenaje a la madre, con la presentación de los búfalos para todas las madres del cantón Catamayo. Palabras emocionadas de Estefanía Vargas, la nueva reina de la parroquia urbana de San José. Me siento eufórica, llena de alegría. Quiero decirles que voy a dejar el nombre de San José muy en alto, ya que San José se lo merece, se lo merecen ustedes y se lo merece la ciudadanía catamayense. Asimismo, expresó que trabajará en conjunto con la señora alcaldesa y con las autoridades del cantón Catamayo. Quiero darle las gracias. Pienso trabajar en conjunto con ella, tener una buena relación, que es lo más importante, mantener comunicación para poder llegar a acuerdos firmes. Poder trabajar en conjunto, por qué no decirlo, con todas las autoridades que la acompañan.